El muchacho que te anda buscando es un bodicua que hace muchísimo tiempo que no viene aquí. Se llama... ¡Mamá! ¡Cállese la boca! ¿Usted quiere que se te pone un mate a todos? ¡Incluso hay personas del mismo sexo teniendo relaciones! ¡Venga! 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 ¡Venga ¿Qué fue lo que hicimos de tanque? ¡Dios! ¡Hasta ahí llegaste, Satanás! ¡Esto fue el diablo!